Música Yo peleo con cocodrilos He balanceado sobre un hilo Cargando mas de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo En menos de un segundo Usado sin laberintos y nunca me confundo Respiro adentro y fuera del agua Como una foca Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro Sin ver las instrucciones Hablo todos los idiomas De todos los abecedarios Tengo mas vocabulario que cualquier diccionario Tengo pista de águila Olfato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones Que tengo buena suerte Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Porque tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy Porque tu eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Porque tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy Porque tu eres todo lo que quiero Puedo saltar la cuerda con una sola pierna Veo la oscuridad sin una linterna Veo la oscuridad sin una linterna Cocino lo que quiera yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día También sé comunicarme por telepatía Por ti Cruzo las fronteras sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti Respiro antes de morirme Y voy a la iglesia y escucho la misa sin dormirme Sigo siendo rey y no tengo reino Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé como pelear todas las artes marciales También sé comunicarme con los animales Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Porque tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy Porque tu eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Porque tu me sacas lo mejor de mi Soy todo lo que soy Porque tu eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Porque tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Porque tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero ¿Cómo me quieres? Papá, me quiero Chihuahua, me quiero Chau, chau, chau